¿Dónde estoy? Ayer a las seis de la tarde. Fuiste ejecutado. Y se certificó tu muerte. Ya no existes. ¿Qué clase de cárcel es esta? No es una cárcel. Estás a punto de entrar en el ánimos. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de un antepasado tuyo que lleva 500 años muerto. ¿Qué quieres de mí? Tu pasado. Bienvenido a la Santa Inquisición. I am a God, even though I'm a man of God. My whole life in the hand of God. So y'all better quit playing with God. No sé, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas. ¡Gracias! La oscuridad para servir a la luz. Somos... ...Assassins. ¡Ahemrath! El círculo de la luz. ... ...